...a tener un espacio de conversación sobre participación ciudadana. Hace tiempo que nos veníamos preguntando qué soñamos para Chile, y desde ahí estuvimos conversando sobre cómo una nueva constitución podía aportar a que esos sueños se hicieran realidad, ¿cierto? Hoy día queremos dar un paso más, ir más allá, porque estamos convencidos de que hay más por hacer, y que nosotros mismos podemos identificar un problema y darle solución. Estos tres invitados que tenemos aquí han dedicado su vida a eso, a ponerse al servicio de sus comunidades, a participar activamente en las tomas de decisiones y hacer la diferencia. Es por esto que les hicimos dos preguntas. Uno, ¿por qué es importante la participación ciudadana en los distintos espacios donde nos movemos? Y dos, ¿cómo viven ellos la participación en sus comunidades? Ellos van a estar respondiendo esto en este conversatorio hoy día, y van a responder todas las preguntas que ustedes tengan al respecto. Seguimos entonces saludando a quienes se van conectando por el YouTube, sabemos que esto es dinámico, que va ocurriendo en este minuto, y mientras que se van conectando les cuento nuevamente que este es el tercer encuentro SSC Constituyente, pero es el cuarto conversatorio que hemos tenido como parte de este proyecto. Partimos primero conversando en un conversatorio organizado por la Corporación Aprender, con la señora Mariana Elwin y con Constanza Salgado. Ellas nos comentaban que el proceso constituyente abre la posibilidad de consenso, de diálogo y de encuentro, y que una constitución es lo que marca los derechos y la identidad de nuestro país. Luego tuvimos otro encuentro con temáticas de equidad de género y medio ambiente, levantadas por nuestros estudiantes a través de Instagram, donde invitamos a Camila Sangüesa y a Edesio Carrasco, y con ellos conversamos sobre la presencia histórica de estos temas en la Constitución. Y finalmente nos preguntamos qué soñamos para Chile, y tuvimos otro encuentro nuevamente con Constanza Salgado y también con Leonardo Moreno, donde conversamos sobre cómo una constitución tiene espacio para darle solución a temáticas de nuestra vida, como por ejemplo la pobreza. Y como les decía, hoy día tenemos aquí a Javiera López, Esteban Telles y Marcelino Gatica. Marcelino es nacido y criado en la población Santa Olga, se describe como un trabajador e historiador a través de su participación en la parroquia y en la capilla Jesús Señor de la Vida. Es apoderado de nuestro colegio y educador también del colegio desde el año 2016. Javiera es periodista de la Universidad de Chile, exsecretaria general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y fundadora de Lo Espejo Solidario, que es una red de apoyo vecinal que durante la pandemia ha estado funcionando. Participa en el Centro Cultural y Comunitario La Feria, donde ha investigado la memoria y el patrimonio histórico de las poblaciones, muy relacionado con lo que hace don Marcelino, y a nivel profesional ha participado como conductora de la Radio Universidad de Chile y realizado campañas comunicacionales para el movimiento social. Esteban es ex alumno de nuestro colegio Generación 2012, trabaja desde los 12 años en las colonias urbanas de Santa Olga, ha trabajado en temas de niñez y de deporte, tiene una empresa de boxeo hoy día, que esperemos que algún día se convierta en un club, ha trabajado en política, fue asesor de parlamentario, y hoy día participa en distintas candidaturas populares, y es parte del movimiento Tejer. Y nunca ha dejado de participar en JOSAC, que es este movimiento de jóvenes del Sagrado Corazón que funciona en nuestro colegio. Bienvenidos a los tres, les agradecemos mucho su tiempo y disposición. Contenles también que no estoy sola en esta transmisión, me acompañan el profesor Juan Pablo Bastete de Filosofía y la profesora Rosario Moraleda de Historia, que más adelante van a ser la voz de quienes hagan preguntas por el Meet vía YouTube. Está también Ángela Cauciño, que es la asesora del Departamento de Historia y Filosofía, y Manuel Calderón, que está escondido por ahí atrás del logo del colegio, y va a ser quien va a transmitir esta conversación por YouTube. Entonces, les voy a contar brevemente cómo va a funcionar, cómo nos vamos a organizar en este ratito. Cada uno de nuestros expositores va a realizar una presentación de 10 minutos respondiendo a las preguntas que yo les mencioné antes, y luego vamos a abrir un espacio de preguntas. La idea es que ustedes, estudiantes que están en el Meet de su círculo, puedan ir haciendo preguntas por el chat, para que su profesor jefe las tome y las transmita por YouTube y nos lleguen a nosotros a través de los profesores aquí. ¿Sí? ¿Estamos ok? Queridos invitados, yo les voy a avisar por el chat cuando les queden 5 minutos y después cuando les quede 1 minuto. ¿Sí? Para respetar los tiempos y que alcancemos sobre todo a responder muchas preguntas. Entonces, vamos a partir dándole el pase a Marcelino Gatica, que va a comenzar este conversatorio. Adelante, Marcelino. Bueno, muy buenos días a todos. Como me dicen, me llamo Marcelino Gatica. Soy poblador, nacido y criado. Llegué a la población Santa Olga cuando era solamente sitio. El manzanal comúnmente era llamado Santa Olga. Y llegué con mis padres. Eso de una forma bien importante. No llegamos solos. Llegamos a la base de una organización. Llegamos a la base de una solidaridad y de una autoconstrucción porque solamente eran sitios. Y creo que al calor de madera reciclada, cartones, cómo era construida nuestra casa sin piso, edificación, era solamente tierra, ¿cierto? Pero al calor del trasero iba escuchando historia. Y ahí me interesó la historia por ser de mi abuelita, cómo se conoció con mi abuelo, que lo encuentro interesante porque ya en el año 1920 mi abuela viene solita del sur a los 14 años para llegar a Santiago. Y no sabía cómo iba a llegar, a dónde iba a llegar. Y se encuentra con la sorpresa que le dicen, no te preocupes si cuando pasen el tren, fíjate que en el 1920 los de primera clase empiezan las damas a sacarse los espejos y que están a 5, 7, 6 minutos de Santiago. Entonces uno toma el tiempo de aquí, de los espejos a Estación Central, hay 5, 6 minutos de llegada. Entonces, por lo tanto, nuestra población es los espejos. O sea, es la mirada del tren, cómo el tren pasa por toda la comuna. Entonces, partiendo ahí somos espejinos, somos la cara visible de Santiago como poblador. Y esa palabra lo quiero dejar muy claro, la palabra poblador. ¿En qué sentido? Porque ya en la historia nos está diciendo que la historia del 40, la historia del 50, la historia del 60, los campamentos eran llamados campamentos callampa. Y la historia de Chile es así, los callamperos que nacían de la noche a la mañana bajo la humedad, bajo el sanjón de la aguada, porque ahí se construían las casas de mejora, de cartón y fonolita, ¿cierto? Pero la gente se da a entender que quería, tenía que organizarse para tener, y se encuentran con un gran incendio en el año 57, donde queman, se queman prácticamente, pongámosle de Bascuñán hasta Grananía, se queman toda esa cartonería en que vivían una casa sobre otra, y se dan cuenta que no tenían nada esperando las promesas del gobierno, Ibáñez del Campo, que no le daban ninguna solución, y la gente decide hacerse la toma de la victoria. Y lo comento así, porque nuestra historia de población comienza con la toma de la victoria. El año 57, donde se empoderan, hacen turno, hacen guardia, y el gobierno de Ibáñez del Campo pide la mediación del gran cardenal que tenemos aquí, el primer cardenal chileno, que es José María Caro, y el cardenal le dice que es bueno que usted me avise que va a ir a desalojar con carabineros comunitares porque esta misma yo mando una comitiva a esa toma y yo mismo voy a preguntar esa noche. El cardenal Ibáñez no se atrevió a desalojar sabiendo que estaba el cardenal avanzado de edad, y gracias a esa intervención del cardenal, la calle de la historia tiene mucha historia, 30 de octubre fue la toma de la victoria, la calle que atraviesa la victoria se llama José María Caro, es un honor, y así se traslada inmediatamente desde Carlos Valdovino hasta Américo de Espuccio y se inaugura la gran población, José María Caro, entonces cuando un joven me dice yo vivo en la Caro, no, orgullosamente vivimos en la población cardenal, José María Caro, porque tuvo una intervención y donde, como lo dije anteriormente, en el año 50, eran los callamperos, pero la primera misa del cardenal dice abiertamente para todo Santiago, vamos a reunir comidas no perecibles y vestuarios para los pobladores, ahí menciona la palabra, nos da dignidad, nos da fuerza, la palabra poblador, y toda la colecta de ese domingo fue abiertamente para Caritas Chile y para el hogar de Cristo para la construcción de casas de material ligero que era de madera, entonces chiquillos somos del espejo a cinco minutos del tren, somos pobladores porque el cardenal nos dio una dignidad, ya no éramos los callamperos sino que era somos los pobladores y esa palabra hay que sentirlo muy, muy evadicado en nuestro corazón y tercero para que nosotros sobre la palabra autoconstrucción somos personas organizadas la población Cláestrellas y así ya no como nace la población Cláestrellas es bajo cooperativas bajo clubes deportivos y empresas y también de la rama de los empleados públicos ¿por qué lo digo eso? porque a Cláestrellas llegan dos grandes cooperativas que se llamaba Soberanía y Jorge Mon en el año 57 ¿por qué el nombre cooperativa Soberanía? porque Chile en el año 57 hace Soberanía en el Polo Sur por lo tanto si uno se acerca al club deportivo Soberanía se va a encontrar que los colores de su camiseta son blancas y tiene historia y tiene memoria y fueron 700 familias que llegaron a esa cooperativa para erradicarse aquí a la población Cláestrellas que era una chacra la otra cooperativa importante es la de Jorge Mon con 300 personas que llegan a la población Cláestrellas ¿pero por qué Jorge Mon? porque ellos eran allegados a la población Vascuñanza en Alfonso de Santiago Centro ¿cierto? como uno se nota la calidad de la vivienda que son del año 30 el año 40 ellos se juntaban en una plaza y se juntaban en la plaza de Jorge Mon por eso el nombre de la calle de la cooperativa es Jorge Mon y ahora es el club deportivo Jorge Mon que tiene historia y tiene memoria otro club deportivo en Cláestrellas se llama el club los 120 120 porque son 120 familias de la empresa de agua potable que llegaron aquí a Cláestrellas organizados desde su sindicato de su empresa llegan a Cláestrellas hay otro club que se llama Fagaz pero ¿por qué el nombre Fagaz? porque es de empresas Famae y Gasco y como ellos querían que se llamara Gaspa o Fagaz y como disputaron el nombre por un partido fútbol quien metía el primer gol ganaba la palabra y ganó Famae por lo tanto el club se llamaba Fagaz eso no es interesante otro club deportivo que viene junto con empleados públicos que son de obras públicas que se llama Eduardo Yañez Zavala si uno se va al año 57 Eduardo Yañez Zavala era ministro de obras públicas y en honor a ese ministro que le dio el vamos a la familia para que vinieran a vivir a Cláestrellas le pusieron el club bajo esa memoria entonces es interesante cada manzana tiene una memoria y tiene una historia hay historias bonitas de empleados públicos que viven alrededor de la cancha de Cláestrellas que vienen de Correos Chile que vienen de la judicial que vienen de obras públicas y del ministerio de vivienda entonces Cláestrellas está dividido entre obreros y empleados públicos y escuchar la historia de cada anciano dime dónde vive yo te diré quién eres uno escucha que la población se construyó bajo una organización este fin de semana vamos a construir solamente la solera el piso esta semana solamente vamos a edificar ladrillo hasta las ventanas por eso todas las casas son iguales porque están construidas por organización y porque todos los trabajadores regalaban tres horas diarias de lunes a viernes y el sábado domingo regalaban seis horas diarias de trabajo auspiciado por el gobierno en esa época con la cuota Corby y los pobladores y la constructora Maffey entonces uno se pregunta también dice pero qué pasa escuché una linda historia de que trabajaban los jefes de hogares y si una familia no tenía jefe de hogar era viuda y me encontré con una linda historia de un colectivero que lo tomé y le explicaba de la historia de la estrella y me decía yo te voy a contarte una historia mi mamá fue viuda en el año 57 no teníamos jefe de hogar no teníamos quien nos construyera la casa pero se reunieron los vecinos los jefes de hogares hicieron una reunión y le dieron la oportunidad a mi mamá viuda que ella guardara todas las herramientas y una forma de pasárselo a cada vecino para la construcción de su casa les pasaba una ficha cinco fichas y esa cada ficha era para guardar el martillo la pala la picota la carretilla y al final de la jornada de cada trabajador iba a devolver la herramienta y ella le pasaba la ficha y con ese simple trabajo con ese simple hecho le edificaron su casa todos tenían la oportunidad de que le construían la casa y eso chiquillo es gracias a la organización gracias a la solidaridad y gracias a la autoconstrucción por eso cuando entrevistamos a nuestro abuelo y uno le hace preguntas pueden pasar incendios pueden pasar pandemia pero si uno le pregunta a un abuelo cuando hay un incendio en la casa qué vamos a hacer mañana mañana será otro día y volvemos a empezar y los pobladores tenemos un ADN que es solidaridad y se lo voy a recordar a los chiquillos en este momento completada plato único bailable para juntar plata bingo ¿por qué hacemos? porque nuestro ADN es solidario y podemos ayudar a las personas de la noche a la mañana a construir su casa y lo más bello de todo el mundo es la autoconstrucción que cada familia cada abuelo construyó su propia casa aquí en la zona sur de Santiago es un gran inicio que nos invitan que nosotros no llegamos solo a este mundo sino que llegamos organizados y la iglesia es eso la iglesia nos ayuda a organizarnos y a a darnos una vida mejor y como dice el gran cardenaje José María Caro nosotros somos pobladores no somos callamperos es chiquillos muchas muchas gracias don Marcelino realmente me quedo entonces con sus palabras de que esta es una población que se construyó con una organización por la solidaridad y que está marcada por la participación de quienes la fueron armando que tiene mucho que ver entonces con este desafío que les planteamos hoy día a los chiquillos de ser solidarios de participar y de reconocerse pobladores muchas gracias le damos ahora el pase a Javiera ahí sí hola a todas a todos mi nombre es Javiera López soy vecina de la población tan estrella de hecho vivo muy cerca del colegio conozco a Marcelino conozco al Tete nos hemos encontrado en diferentes espacios de la comuna participando y bueno ya les contaba María Victoria yo soy periodista en la Universidad de Chile fui dirigente estudiantil fui secretaria general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en la FEC en el año 2018 y también soy invieta de pobladores que llegaron acá a la clara estrella en el año 59 por lo menos mi familia y quiero partir mi presentación contándoles un poco de esa historia mis abuelos eran Luis Humberto López López y Estela y Nostrosa y ambos llegaron con el sueño de la casa propia de poder habitar un lugar donde literalmente habían chacras y donde a rato era difícil imaginar todo lo que hoy día es la población clara estrella desde esa historia yo hoy día me reconozco orgullosa pobladora como decía Marcelino pero también como parte de heredera de un legado histórico que es un legado que a ratos no aparece en los medios de comunicación o los libros de historia que incluso nosotros y nosotras leemos en el colegio sino que es una historia de la cual yo me he ido empapando gracias a participar y vincularme en organizaciones por ejemplo como el Centro Cultural y Comunitario La Feria que también está a unos pasos del colegio entonces desde ese orgullo yo creo que siempre o es bastante difícil en los tiempos actuales con todo el ajetreo que tenemos poder identificarnos y sentirnos parte de un lugar y a mí me costó a ratos a ratos costaba sentirme parte de ese lugar porque debido a mi estudio yo estudié en San Miguel tenía que irme siempre hacia otros lugares los tiempos actuales dificultan mucho que nos sintamos arraigados en un territorio pero yo creo que mi forma de volver acá y de entender cuál era mi historia la historia de mi familia fue precisamente las conversaciones que realizo junto a mis compañeros en el área de memoria donde también participa Marcelino y donde también nos fuimos empapando de todo ese legado histórico que teníamos entonces a partir de eso yo hoy día me reconozco como parte de una nueva generación de espejinos lamentablemente mi abuelo falleció y alcancé a escuchar sus historias hace unos años atrás pero a partir también de la conversación con otros vecinos y vecinas me fui enterando de todo lo que fue este proceso y de cómo después persistió entonces desde esa semillita yo creo que la nueva generación cuando hablamos de las nuevas generaciones tengo 25 no soy tan jóvenes como ustedes pero creo que es importante sentirnos parte de ese legado y pensar bueno cómo rescatamos algunas cosas del pasado cómo rescatamos esas experiencias de solidaridad de encuentro de colaboración y cómo las traemos al presente cómo las traemos y le damos memoria pero de futuro y ahí eh de manera como más oficial fue precisamente hace 10 años con el movimiento estudiantil yo partí organizándome cuando tenía 15 años en el 2011 ahí también me tocó dirigir parte de la movilización en mi colegio porque fui presidenta del centro de estudiantes y desde ahí empecé a tomar conciencia de que algo malo estaba pasando en Chile que algo malo significaba que había muchas personas que deseaban estudiar y que no podían hacerlo por los recursos porque era muy caro o porque lamentablemente esto de que la educación era un derecho era solo para algunos y no para todos ahí empezamos a luchar por la gratuidad por el acceso por una educación de calidad y ya con los años cuando ingreso a la universidad me involucro directamente y empecé primero a organizarme en mi curso con mis compañeros por cuestiones ADC académicas y luego nos tocó defender eh una movilización que fue bastante importante que fue el movimiento feminista yo participé en el año 2018 junto a muchas compañeras profesoras funcionarias en la movilización feminista en el mayo feminista y ahí aparte de exigir educación pública y de calidad también dijimos que queríamos educación no sexista y dando nosotras las mujeres también fuésemos reconocidas como personas de derechos dentro de los establecimientos educacionales y por qué no en todo Chile y en todo el mundo habían también brechas había algo malo que estaba pasando ahí y que nosotros teníamos que identificar también cómo lo podíamos solucionar luego de eso ya empiezo a participar activamente en mi comuna cuando chica había participado en iniciativas principalmente recuperación de espacios pero cuando empiezo a involucrar acá ingreso al centro cultural y comunitario y creo que vuelvo al tema de la historia fue nuevamente encontrarme con el lugar que me vio reconocer o sea que me vio crecer con el cual habité pero también quería hacerlo de manera también poner a disposición y esa es la gracia de organizarse de manera colectiva todos los aprendizajes que había tenido en otras luchas del movimiento social y al llegar acá empecé a participar antes del estallido social y cuando fue el estallido yo creo que a muchos les pasó fue muy sorprendente empezar a identificar esas historias que contaban nuestros abuelos y abuelas volver a encontrarlas varias décadas más tarde y en el estallido nos encontramos mediante principalmente cabildos asambleas comunitarias de hecho junto al centro cultural realizamos asambleas comunitarias y empezamos a pensar cómo queríamos vivir y yo creo que la primera conciencia fue entender que estamos en una comuna donde la desigualdad somos hijos e hijas de la desigualdad de una alegría que nunca llegó principalmente en los barrios populares como se les prometió a nuestros papás hace 30 años en el plebiscito y que gracias a la movilización social nos encontramos en cacerolazos en reuniones empezamos a decir que sí era posible construir un Chile distinto un Chile nuevo y ahí se abre este proceso constituyente gracias a la organización de todas y todos y hoy día tenemos una oportunidad bastante histórica de poder pensar cómo la constituyente o el proceso constituyente nos va a ayudar a pensar el Chile que queremos de aquí a 30 años más ojalá sea un poquito menos porque acá los cambios constitucionales han sido muy largos entre uno y otro pero esperamos que sea mucho menos y yo creo que este proceso constituyente antes de entrar en el proceso constituyente solo un segundo ya que estamos en la mitad de tu tiempo para reforzar las normas de convivencia escolar para quienes están hablando por el chat de YouTube estamos en una actividad académica del colegio con invitados estrella que merecen nuestro respeto y que recordemos entonces nuestros valores del sagrado corazón y las normas de convivencia escolar puedes por favor continuar ahora super bueno y como estamos hoy en este proceso constituyente yo los invito a que primero me parece muy lamentable que los jóvenes por ejemplo no puedan ir a participar o no hayan podido ir a participar en el plebiscito del 25 de octubre porque creo que de hecho es la juventud chilena la que da el primer puntapié para que nosotros y nosotras pensemos en común cuál es el país que queremos pero creo que también sería un error reducir la participación ciudadana la participación política solo como el hecho de ir a votar y creo que un poco para ir contándoles cómo partí yo creo que lo primero es tomar conciencia del lugar donde habitamos luego identificar problemas que nosotros veamos y a partir de eso empezar a encontrar soluciones sí creo que ninguna solución va a ser posible realizarla de manera individual y eso es algo que yo lo he aprendido con los años y que para organizarse tampoco sirve el desorden necesitamos también ser constantes ser metódicos y ser también entender que si a la primera no nos sale algo luego lo vamos a tener que realizar una, dos, tres veces hasta que salga porque tampoco nos podemos frustrar en este camino entonces en este proceso constituyente creo que los jóvenes la juventud la niñez en Chile es fundamental porque también son muchos de ellos y de nosotros los que vamos a vivir los cambios los que vamos a tener la oportunidad de vivir materialmente los cambios entonces pienso en este proceso constituyente y en la participación como espacios también de imaginación de cómo imaginamos los lugares donde pertenecemos y también creo que es fundamental porque ayuda a cambiar las reglas del juego que hoy día tenemos y que lamentablemente a rato no nos dejan soñar todo lo que queremos yo creo que el proceso constituyente más allá de solo o sea más allá de llegar a acuerdos creo que hay muchas cosas que nos dijeron que eran imposibles hace diez años atrás por ejemplo tener una educación de calidad y yo lo peleaba con mis papás cada vez que que me decían por qué ibas a marchar por qué ibas a organizarte bueno porque yo quería entrar a estudiar en algún momento y tuve la fortuna tras ser muy porfiada e insistente de poder estudiar también con gratuidad hace algunos años atrás entonces si no hubiese sido persistente creo que lamentablemente no hubiese tenido tampoco esa oportunidad entonces creo que eso creo que es un proceso de imaginación de encontrarnos de respetarnos de también entender que si a veces no llegamos a acuerdos bueno podemos volver a reunirnos y tratar de llegar al punto y creo que no no podemos echar atrás o no podemos despilfarrar como esta oportunidad histórica que se nos abrió así que a todos los estudiantes jóvenes de acá mi invitación es que estamos en un contexto bastante complicado de pandemia y que también nos va a ayudar a pensar cómo es el mundo que queremos y la comuna que queremos de aquí a unos años y creo que una salida puede ser una salida muy individualista donde nos las rayemos con nuestras propias uñas que no sería nada distinto a cómo hemos crecido durante los últimos años y creo que otra es volver a rescatar ese legado histórico esa memoria histórica de solidaridad de encuentro de colaboración y a mí me gusta más esa segunda vía para todo lo que se viene así que muchas gracias por el espacio y por la instancia también de compartir con ustedes Muchísimas muchísimas gracias Javiera de verdad que lujo escucharte justo después además de don Marcelino donde tú traes esta nueva como energía de esta nueva generación de un espejo me parecen muy interesantes estos como datos ayudas que das para no frustrarse seguir participando buscar espacios y que están pasando cosas cierto que eran impensadas antes y que gracias al trabajo de ustedes lo estamos logrando así que muchas gracias y le damos entonces el pase a Esteban Telles antes de eso quería decir que estamos experimentando algunos problemas técnicos de la transmisión por YouTube espero que va a quedar grabado esto y que lo vamos a subir después completo así que para bajar la ansiedad de la situación y pues comenzar Esteban ya hola buenos días buenas tardes no sé qué hora es primero quiero dar las gracias por la invitación quiero dar las gracias a todas y todos quienes están conectados he estado viendo ahí el chat de YouTube veo harto XD veo harta risa harta buena onda así que le agradezco que se tomen el espacio de poder sentarse frente al computador y escucharnos con cariño se nos hicieron dos preguntas la primera es por qué es importante la participación ciudadana en los espacios que nos movemos y la segunda cómo vives tú la participación en tu comunidad yo quería partir por la segunda y contarles que yo participo en mi comunidad desde los 12 años como decía María Victoria en las colonias urbanas me invitó a participar uno de sus profes Rodrigo González Miranda profe de educación física del colegio Sagrado Corazón participaba con mi hermana que también fue presidente del centro padre de Sagrado Corazón tengo a mi sobrina en el colegio de Sagrado Corazón que les mando un saludo a Ian González y a Cedric y me sigo organizando yo también en el colegio de Sagrado Corazón hoy día yo vivo la participación desde donde me crié desde donde he vivido toda mi vida hoy día me cambié el espejo pero sigo organizándome el espejo soy parte de Jóvenes del Sagrado Corazón que es parte del colegio es una organización que está hoy día participando en las colonias urbanas del colegio me organizo en un espacio político que se llama Tejer y soy parte de medios de comunicación popular y creo que es súper importante hoy día poder pensar que la participación está mucho más allá de la institucionalidad ¿cierto? como si bien hoy día el conversatorio tiene que ver con lo constituyente nosotros como niños y niñas y le hablo a quienes están escuchando tenemos que empezar a participar desde nuestro hogar y acá se cruza con la segunda pregunta que es la importancia de nuestra participación porque es ahí donde comenzamos a construir ¿cierto? es como el primer espacio de comunidad con nuestras familias sean como sean que estén compuestas es donde empezamos a construir comunidad donde podemos empezar a desarrollar el Chile el mundo los espejos que queremos ¿cierto? entonces es súper importante la participación porque en este proceso de participación es donde yo puedo ver reflejado mi sueño ¿cómo partimos desde nuestro hogar? creo yo que una de las buenas formas es partir tan simple como poder elegir qué es lo que vamos a comer el día de hoy hoy día yo me pregunto y les pido ahí a quienes estén en el chat si están escuchando porque algunos están mandando que me cuenten si es que ustedes tienen incidencia o ustedes pueden decidir cuáles son las comidas que van a tener estos días si ustedes pueden decidir cuáles son los horarios de estudio cuáles son los horarios de juego entonces hoy día yo creo que algo súper importante es partir por ahí partir cómo nos organizamos y cómo somos parte de el cómo de nuestro diario vivir de cómo construimos este diario vivir y hoy día la niñez hoy día los niños y niñas que nos están escuchando aunque tengan 14 años que estén en cuarto medio me voy a referir a todos ustedes como niños y niñas y niñas tienen que ser parte de sus procesos y estos procesos se construyen de manera colaborativa y para eso tenemos que partir en nuestros hogares en nuestras casas y en nuestros colegios por eso yo también agradezco este espacio de los círculos yo cuando estudié en el colegio Sagrado Grazán no tuve la oportunidad de participar en los círculos no existían pero cuando me contaron que existían lo agradecí harto y hoy día hoy día las instancias que tenemos de participación institucional son pocas participación institucional podemos hablar del proceso constituyente podemos hablar del colegio podemos hablar de la municipalidad podemos hablar de las elecciones y aún así son súper limitadas porque entendemos que no podemos decidir aunque digamos mucho se nos pregunta de repente nuestra opinión pero esa opinión no existe al momento de tomar la decisión ¿cierto? la ciudad como está construida arquitectónicamente no existe para niños y niñas ¿cierto? no existe cuando nosotros vemos las bancas en el parque o cuando nosotros no sé vamos al paradero y para sentarnos está hecha la medida de los adultos de las adultas entonces no se considera la niñez en nada y para eso hoy día el proceso constitucional el proceso electoral no nos permite la posibilidad de cambiarlo ¿cierto? o sea puede abrir posibilidades claro pero aún así son adultos y adultas quienes están intentando cambiar esto gracias por el aviso son adultos y adultas quienes están intentando cambiar esto entonces ¿cómo podemos intentar cambiarlo nosotros? ¿cómo podemos intentar cambiarlo quienes no son adultos yo digo nosotros yo no soy niño perdón podemos hacerlo participando desde nuestros propios espacios para eso claro yo quiero como extender la invitación a que se hagan parte de las organizaciones sociales que existen en la comuna que existen fuera pero que también creen sus propios espacios de participación o sea no necesitamos hoy día andar de camisa y corbata para poder participar y eso es importante y por eso mismo visto así hoy día en esta como presentación nos enseñaron o nos mostraron que la participación que quienes toman las decisiones son personas que andan de camisa de corbata que se visten formal y que habemos personas que estamos al margen de eso ¿cierto? que les dicen los flighters los otakus la gente gótica no sé si existen todavía los góticos pero se me cayó el carnet pero todas estas personas nos dejaron fuera de todos los espacios de participación ¿cierto? y no pues no era así hoy día podemos llegar con tatuajes con polera con aros con rayas en la cabeza a poder hacer cambios y esa es como esa es una invitación importante que yo no tengo que cambiarme a mí mismo no tengo que cambiar mi forma de ser tampoco estoy llamando a la subversión en el colegio pero o sí pero no tengo que cambiar mi forma de ser para poder participar o para hacer realidad mi sueño ¿ya? entonces hoy día ¿cuál es la importancia de la participación? la importancia es que yo en ese espacio voy a hacer voy a reflejar mis sueños y esos espacios hoy día no están en la institución no están en la no están en el proceso constitucional no están en el electoral hoy día la participación se genera cada cuatro años en donde yo voy a votar y luego me tengo que ir para la casa y eso no es suficiente ¿cierto? ¿y cómo lo podemos cómo podemos llegar a eso? organizándonos en nuestros espacios populares y para eso están nuestros vecinos y vecinas ¿quiénes saben el nombre de sus vecinos y vecinas? ¿quiénes saben el nombre del señor al que le voy a comprar la el pan? eso eso yo creo que es súper importante que podamos tomarlo como 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 una meta como una tarea el que podamos construir con las personas con quienes habitamos el lugar y para eso hoy día tenemos que intentar poder decir nuestras palabras y que nuestras palabras nuestros sueños se hagan realidad y eso lo podemos hacer a través de la organización popular a través de ser parte de todos estos espacios y por eso yo quería contarles un poquito no sé cuánto tiempo me quedan dos minutos un poquito de lo que eran las colonias urbanas a nosotros este mismo espacio en el que yo les contaba o sea los flightes no sé si ustedes cachan o escuchan a los chichigan que son quienes cantan reggaetón cantan trap y claro decían ustedes esas personas que cantan trap esas personas que se visten con con ropa flighte no pueden participar porque no se pueden organizar porque los flightes roban eso no es de siempre pero los chichigan hicieron una coordinadora social chichigan que hoy día son mismos locos las mismas personas que le dicen los flightes están ayudando en los campamentos de Puente Alto están disputando las elecciones también llevan candidato alcalde ya candidato a concejales pero también están en la calle están construyendo desde el deporte están construyendo desde las diferentes áreas entonces hoy día es súper importante que dentro de toda la área nuestros intereses podamos juntarnos con las personas que tienen esos mismos intereses y poder hacer algo poder cambiar algo porque claro las cosas no nos van a llegar de la nada había una frase y la tenía anotada por acá lo voy a buscar dice el único modo de predecir el futuro es organizarse y hacer que eso que quiere ocurra entonces hoy día yo el llamado que hago o la invitación es a poder ser parte de un proceso para poder cambiarlo y poder llegar a que nuestros sueños se hagan realidad eso María muchas gracias muchas muchas gracias Esteban te agradezco por animar a nuestros estudiantes a buscar formas de participación cierto no esperar a crecer o a tener ciertas características para poder participar sino que este mensaje de que todas y todos tenemos espacio hoy día para poder participar y hay que tomarse esos espacios cierto hay que crearlo o hay que usar los existentes para poder estar ahí y construir juntos así que de verdad muchas gracias le doy el paso ahora al profesor Juan Pablo Astete que nos trae muchas preguntas de parte de los círculos Juan Pablo hola buenas buenas tardes ya maravillosa presentación de parte de todos los que están aquí y bueno vamos a pasar con algunas preguntas que logramos recoger desde alumnos también hay algunas de profesores pero nos queremos enfocar en la de los alumnos porque finalmente ellos son los que nos interesa que también aprendan a participar lo mismo que quizá decía que Esteban lo que nos cuenta el relato de Marcelina lo que nos comenta Javiera que finalmente con esto de ustedes viendo gente que participa quizá también se animen a organizarse y participar que es lo más importante aquí hay una pregunta por ejemplo y que la tome quien guste pero nos dicen ¿ven que el país pueda mejorar después de elegir una nueva constitución? aquí no sé creo que Javiera quiere responder adelante vale sí yo bueno creo que necesitamos pensar este proceso constituyente como una oportunidad de que vamos a poder cambiar las reglas del juego más generales pero creo que también no todo va a pasar o no todo el cambio que dijimos cuando Chile despertó cuando fuimos a cacerolear cuando estuvimos en nuestros barrios y en nuestras poblaciones pasar por el cambio constitucional ¿no? entonces creo que el proceso constituyente ahora en unos días más vamos a escoger a las personas que nos van a representar para redactar la constitución pero en paralelo necesitamos a todos y todas quienes votamos a prueba en su momento y quienes nos movilizamos también haciendo ruido en las calles y siendo parte de las constituyentes en cada territorio porque de lo contrario vamos a volver a replicar algunas cosas que han pasado durante estos 30 años que es donde solo unos pocos toman las decisiones y no la mayoría de los chilenos y chilenas que finalmente somos los que expresamos que queremos un cambio eso es una parte y lo otro creo que también necesitamos impulsar cambios a nivel cultural lo que hizo el estallido y yo doy ejemplo yo me encontré con jóvenes de la comuna que no había conocido antes de diferentes sectores del otro lado de las turbinas de la José María Caro y que teníamos experiencias de vida bastante similares pero entonces ahí la pregunta es ¿cómo también nos organizamos? ¿no? ¿cómo también ese espíritu que quedó en esa época no solo se quedó ahí sino que también nos volvimos a encontrar y ahí por ejemplo surgieron estas iniciativas en pandemia como en los espejos solidarios o nos organizamos para la prueba entonces sí el cambio constitucional es importante pero también hay una posibilidad de cada uno de nosotros de estar haciendo el cambio como de manera permanente en el lugar donde vivimos que en este caso es en los espejos perfecto muchas muchas gracias dígame Esteban sí no quería responder también adelante no hay ningún problema sí mira yo creo que sí puede generar cambios que sí o sea que sí va a generar cambios que sí es un proceso súper importante pero no olvidemos que ese proceso también se hicieron como con los gobernantes que están hoy día o sea tampoco tiene como una gran profundidad porque está cooptado por tratado internacional y cuestiones que no sé si sea tan interesante meternos hoy día yo creo que hoy día los cambios las posibilidades de cambio están en la calle están en la organización popular están en la casa están en la comunidad están con los vecinos y vecinas y creo que eso es súper importante porque además en el proceso constituyente todas las personas todos los niños y niñas que están escuchando hoy día no tienen voz no tienen voz no tienen voto tampoco no existen en el proceso constituyente las personas que están escuchando hoy día excepto los los que cumplieron los 18 de cuarto medio pero en general no están no existen entonces ¿quiénes les van a dar alguna voz algunos representantes que estén en el proceso constituyente que quizás hagan algún cabildo e inviten a los niños y niñas pero nada más que eso entonces por eso es súper importante que los niños y niñas también se organicen que existan esos espacios y que en el fondo acá nadie va a venir a decirle como ya a la niñez que venga y nos diga qué opina quizás viene una persona hace alguna metodología y toma en cuenta pero lo importante es que la niñez vaya y lo diga y existen hartos procesos en Chile en el mundo en el que sucede entonces la invitación insisto voy a decir voy a repetir lo mismo quizás cada rato pero la invitación es organizarse hacerse parte porque los procesos en los que estamos viviendo hoy día que son bonitos que son pintorescos aún así son insuficientes y lo único que va a ser suficiente esto es la organización de los vecinos y vecinas bueno muchas gracias Esteban rescatando lo que dice Javier y tanto Esteban recuerden jóvenes que entonces es muy importante que la organización política es importante pero también lo que trata esto es cómo ustedes pueden tomar partido y aquí están ellos mismos nos están haciendo notar cómo el tomar partido y organizarse aunque ustedes de forma pequeña no es pequeño finalmente también los pequeños cambios hacen el cambio ahora don Marcelino hay una pregunta que iba a dirigir directamente a usted así que la voy a leer para ver que nos pueda responder me preguntan ¿cree usted que nuestro colegio ha aumentado los espacios de participación ciudadana en los últimos años? aquí perfecto díganos los espacios de nuestro colegio han aumentado muchísimo el mismo Esteban decía ojalá que mi generación pudiera haber círculos ya los círculos son una generación de expresión de cada alumno de cada profesor de cada apoderado entonces hay espacio y el espacio lo tenemos que hacer cada uno de nosotros después del estallido social cuando se provocó ese entusiasmo creo que el gobierno no promulgó este plebiscito sino que lo hicieron los pobladores bajo el signo de los cabildos y la